Hoy en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el cercado de Lima, el ministro Carlos Paredes dio una conferencia de prensa en la que brindó alcances de lo que viene siendo la entrega de terrenos al concesionario que va a permitir que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sea hub de Sudamérica. Como se sabe, en los últimos años el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido considerado el mejor de Sudamérica, pero parte de las mejoras que se piensan hacer tienen que ver con una remodelación que se hará en los próximos años. Esto incluye una segunda pista de aterrizaje, un segundo terminal, 49 mangas adicionales y una nueva torre de control. La inversión que se necesita para este nuevo proyecto de remodelación del Aeropuerto Jorge Chávez está valorizada en aproximadamente 830 millones de dólares. El ministro Paredes también resaltó la importancia de liberar los terrenos, un área aproximada a las 689 hectáreas que serán otorgadas al concesionario a más tardar en febrero del año 2013. El inicio de la concesión, por lo tanto, se acordó que la entrega de terrenos se llevara a cabo en el año 2009, algo que tampoco ocurrió. No se llevó a cabo ninguna acción para expropiar o liberar estos terrenos para poder cumplir con este compromiso. De allí que actualmente se haya tomado en cuenta una obligación en el contrato original que habla que el plazo máximo para entregar las áreas necesarias para esta ampliación debe ser 12 años después del inicio de la concesión. Esto es en febrero del 2013. De allí es de donde viene esta obligación que es la que estamos cumpliendo de entregar en el 2013 los terrenos para la concesión. Es importante también hacerles conocer que venimos coordinando estrechamente con el concesionario de manera de poder cumplir con este compromiso y que ellos también puedan en consecuencia programar el inicio de las obras para la ampliación del aeropuerto. Es interés de ambas partes en que esto se lleve a cabo sin ninguna dificultad. Y en ese sentido, desde el inicio de esta gestión a mediados del año pasado, es que hemos llevado a cabo las acciones pertinentes. Hoy día, a noviembre del 2012, tenemos que el área expropiada ha aumentado a 97%. También se dieron alcances de lo que viene siendo el empadronamiento de las personas que viven en esta zona. En este caso, ellos tienen hasta el 30 de noviembre para, digamos, poder regularizar los trámites y poder decidir. El Ministerio de Transporte se está dando tres opciones a las familias que han vivido en esta zona durante muchos años. La primera de ellas es el programa de indemnización asistida. El segundo es la compra de vivienda tras libre elección. Y el tercero es un terreno en Santa Rosa que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al cual podrán acudir estas personas. Hoy también se hizo la entrega simbólica de los cheques a dos familias, digamos, que van a ser reubicadas, que ya no van a estar en la zona donde se ampliará el aeropuerto Jorge Chávez, sino que con el dinero recibido van a poder tener una mejor calidad de vida. La conferencia comenzó aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana y se llevó a cabo en el cercado de Lima, en la sede del Ministerio. Gracias por ver el video.